Hacen peligrar tu pensión. Dividen a tu familia y amigos. Nos sacarán de Europa y del euro. Buscan problemas en lugar de soluciones. Planta cara antes de que sea demasiado tarde. Esta vez va en serio. Y por eso te pido tu voto. Para que no jueguen con nuestro futuro. Porque Cataluña es de todos. Tuya también. Unidos ganamos, plantemos cara. ¡Gracias!